Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sí, vamos a bajar un poquito el volumen de la radio, si no nos va a fastidiar Listo jóvenes, bienvenidos, esperemos que se acoplen unas dos personas más, ya Sí, no sé cuántos en realidad son, cuántos estudiantes, sí, bienvenidos, bienvenidos Sí, acá ya está lloviendo otra vez, sí, está demasiado frío Muy bien, hasta ahora subamos acá Ya, como siempre sabemos de trabajar, sería factible con palabras de sí mismo Sí, de ahí vamos haciendo algunas preguntas, sí Ya, a ver, primero les voy a poner lo siguiente Sí, a ver Ya están ya acoplándose más chicos Bienvenidos, bienvenidos Todo el día están ustedes, ¿no? Sí me da pena que están todito el día y sobre todo virtualmente Ni para decir presencia, ahí siquiera tienen chance como para reírse, verse las caritas, cualquier cosa Y también en el aspecto virtual si se interfiere, mucho, mucho Ya chicos, entonces vamos a hacer lo siguiente Ya, ya le pusimos grabar porque no ha estado grabando Muy bien jóvenes, voy a proceder a compartir pantalla Sí, recuerde por favor siempre tener a la mano su cuaderno de apuntes y su esfera, sí Y es mismo ponerse en un lugar adecuado para que no esté incomodándose, sí A la mano también le pido que tenga su vasito con agua o una botella con agua, sí Para que ahí se vaya oxigenando el cerebro, sino ahí se como que se entume, sí Entonces tenga toda la mano, sí Más vaguito ya les debemos de dar un poquito de receso, sí Unos cinco minutitos así para que puedan ir al baño, a tomar agüita, lo que sea, a comer alguna fruta, sí Muy bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla chicos Me dicen por favor si se comparte o no Si se comparte chicos En el chat me ayudan escribiendo por favor Listo, gracias Entonces vamos acá Voy a ir haciendo las preguntas y usted en el chat me va poniendo, ¿no? O a su vez activando el micrófono y de ahí me va diciendo las palabras que corresponden Entonces aquí vamos a poner la palabra, yo voy a hacer las preguntas, ya Estas van a ser las preguntas Querella Que sería querella para usted, recuérdese Imparcial, ya vimos estas palabras Sí, tosigo Vamos viendo, arbitrariedad Ahí vaya revisando su cuaderno de apuntes Pielago Aquiescencia No se olvide esta palabrita Aquiescencia Vamos a ver epílogo Prólogo Otras que ya me he olvidado Vamos a ponerle Ya, estas les voy preguntando Ya, la palabra querella ¿Qué era la palabra querella? El juez presentó una querella Ya, muy bien, excelente Querella una queja Muy bien Imparcial Justo Correcto Justo Equitativo Lady es imparcial Sí, pelea también Simone Queja Evelyn Sí, justo Muy bien, excelente Entonces no se olvide esas palabritas Por favor Sí, esas sabían mezclar Pero por si acaso Ya se cambió de color de lápiz Bueno Queja Demanda Decíamos Sí Demanda Imparcial Imparcial Decíamos justo Sí, justo Equitativo Tóxico Tóxico Decíamos que significaba Vamos viendo veneno Correcto Venenoso Perjudicial Mortal Danilo Decíamos Sí Veneno Arbitrariedad ¿Qué decíamos que significaba Arbitrariedad? Arbitrariedad A ver Aquí en este juzgado Mucho se maneja la arbitrariedad Dice Tenda cuidado Sí La injusticia Le dice Sí La iniquidad Sí La injusticia Ya Pielago Pielago Estamos viendo A ver en el chat Que nos dicen Unos compañeritos Mar Océano Correcto Sí Planicie Muy bien Excelente Mar Aquiescencia Sin aquiescencia de Joel No puede salir usted Dice Sí Permiso Muy bien Muy bien Excelente Permiso Autorización Epílogo Epílogo Se acuerda que era epi Epílogo Epílogo Hemos leído el epílogo del libro La conclusión El final Sí La conclusión de un texto Sí Y el prólogo Lo contrario ¿No es cierto? Los antónimos Es decir La introducción Recuerde que algunas ya hemos visto El apócrito El dechado Ósculo El veodo Sí Entonces todas esas palabritas ya hemos visto Entonces ustedes tienen que tratar de tener Yo como les manifestaba Un cuadernito No un cuadernito Sino una parte donde solo sea vocabulario Y vaya añadiendo Y usted mismo trate de ir utilizando Haga pedimos del día de ayer A ver Orlando Ahí está Perreando parece Ya O a ver ¿Qué decíamos? ¿Qué? Se me dejó la palabra Me hizo olvidar el chico Ya A ver Vamos con la palabra Ágape ¿Qué era? Ágape Ya no se preocupe ¿Sí? Ya después que sea a las 6 de la tarde Ahí se va a perrear ¿Ya? Ay sí Se va Se pone a bailar Aunque sea solito Ahí en el En su espejo ¿Sí? Ya A ver Vamos Eso Muy bien Festín Banquete Comida Pitanza Decíamos ¿Sí? Excelente Correcto Muy bien Ya Voy a poner A ver Para no ir olvidándonos A ver ¿Qué era furor? ¿Furor? ¿Qué era furor? A ver Me dio furor Le digo ¿Sí? Alegría No Ira Rabia ¿Sí? No se olvide Por favor Eso Enojo Fastidio ¿Sí? Muy bien Euforia Si decíamos Que era Alegría Entusiasmo ¿Sí? No se olvide Esas palabritas No se olvide No se olvide Voy a poner Unitas acá Unas nuevas Unas que no Hemos visto Voy a poner La palabra Lacerado Si se ve bien El color de lápiz También Por favor Porque se ve O si no le cambio El color de lápiz ¿Sí? Ya Vamos a poner La palabra Lacerado Idiosincrasia Ya creo que vimos ¿No es cierto? ¿Qué significaba Idiosincrasia? Ya listo Gracias Idiosincrasia Me gusta la idiosincrasia De tal persona Carácter Muy bien Simón Edani ¿Sí? El carácter El modo de ser La reputación La índole Le dice ¿Sí? Muy bien Excelente Vamos ahora A poner Otra palabra Que sabían Socializarlas Dentro del Contexto Vamos a poner La palabra Atañer Sí Acá lo voy a poner Atañer Esto nos atañe A nosotros Atañer Sí Solo cinco palabras Añadamos ¿Ya? Aquí voy a poner La palabra Vástago Ellos son mis vástagos Sí Vamos a poner Esta palabra Sí El barbilindo Ya vamos a enterarnos Que significa El barbilindo Y por último Y por último Vamos a poner Estirpe Se me ocurre Esta palabra También de acá Éxodo Ya Muy bien Ya A ver En el chat Pueden ayudarme Por favor O a su vez Activando el micrófono Y me van diciendo El significado Que ustedes crean Que es Aunque como están Con el computador Pueden ir consultando De paso ahí En el internet Eso Muy bien Correcto De éxodo Ya Muy bien Éxodo Fuga ¿Sí? Incluso también Es una parte De la Biblia Éxodo ¿Sí? Ya Muy bien Correcto Extirpe Linaje Nayeli Dice Sí Yo soy de la alta Estirpe Dice ¿Sí? ¿Qué se creen? Dice ¿Sí? Vamos ahí Ya Lacerado Ya nos dijeron Los compañeritos Entonces Lacerado Quiere decirme Herido O lastimado Sí Ahí le pone usted Lastimado Puede ser humillado Todo depende Del contexto Atañer ¿Qué pusimos? ¿Qué encontramos? A ver Vamos viendo Vástago Subordinado Atañer Interés ¿Sí? Entonces Atañer Es Pertenecer O corresponder Esto solo nos Ataña a nosotros Dice ¿Sí? Sí Entonces Pertenecer Corresponder Bástago Bástago como un antónimo incluso, ¿sí? Vástago, hijo, retoño, legítimo, hijo que se da dentro del matrimonio, ¿sí? En cambio, bastardo sería hijo fuera del matrimonio, es decir, ilegítimo. ¿Sí? Entonces, eso significa bastardo, hijo fuera del matrimonio, bastago, hijo dentro del matrimonio. Sí, Barbie lindo, ¿qué encontró? A ver, vamos viendo qué nos han puesto los compañeritos. Presumir, ya, vamos aquí. Me digo anterior, a ver, antiguamente diríamos, ¿sí? Llevaban a muchos Barbie lindos a la cárcel. Entonces, aquí, Barbie lindo quiere decirme homosexual. Afeminado. ¿Sí? Afeminado. Dándile, dice, ¿sí? Y estirpe, que ya nos puso una compañerita, lo que significaba, decíamos, raza, linaje, alcurnia, decíamos, ¿sí? ¿Sí? Éxodo. Puede decirle diáspora, salida, fuga, migración. ¿Sí? El éxodo de ecuatorianos a España, dice, ¿sí? Es decir, la migración, me está diciendo. ¿Sí? Salida, aquí le he puesto salida. Salida, decían. ¿Sí? La fuga, la migración. O a su vez, también decíamos que era una parte de la Biblia. Ya, copie, por favor, y para ir formulando pequeñas oraciones, ¿sí? Ya. Elija cualquiera de esas palabras y formule una oración y escribe en el chat, por favor. Usted ya sabe. Ya, el éxodo de Israel a la tierra prometida. Sí, la migración, la ida. ¿Sí? Muy bien. Ya, Mariana nos ha escrito. A ver, otra persona, por favor, escriba, escriba, por favor, escriba. Y a varios nos están escribiendo, dice, ya. David es vástago de Mario, ya, muy bien. El vecino de Sebastián se junta con barbilindos, dice, sí, ya, con homosexuales, dice, sí. Dejó una enorme herencia a su estirpe, correcto. José está lacerado por un ladrón, muy bien. El libro El éxodo de Yangana es una obra muy buena, muy interesante, sí, muy bien, excelente, excelente, Tamiya. Sí, vamos con los siguientes compañeritos. A ver, vamos con los otros compañeros. Escriban, escriban ahí. Mi defendido ha sido lacerado con una amenaza para que guarde silencio. Correcto, Simone. La estirpe de los Windsor reina en Uc. Ya, muy bien, muy bien, excelente, excelente. Freddy Mercury y George Michael eran barbilindos, ya, muy bien, sí. Sí, correcto. ¿Dónde está Vástago? ¿Dónde está Atañer? Se cometió una arbitrariedad en el juicio del día de ayer. Ya, muy bien, sí, también está. La vecina tuvo un Vástago, dice, en mi barrio unos barbilindos tenían un salón de belleza. Ya, muy bien, sí. Ellos saben cortar bonito el cabello, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. A ver, y Atañer, también, ¿dónde le dejaron a la palabra Atañer? No le aíslen, ya, no le, no le ha dominado. Ya, muy bien, ya nos vino con una queja de nuestro Vástago, de nuestros hijos, ¿sí? A veces los padres que son sobreprotectores, ¿no? Sí, pero muy bien, muy bien, excelente, Joel. Todos en el pueblo comentan que Mateo es un bastardo, ¿ya? Muy bien, es un hijo elegítimo, ¿sí? Un hijo fuera del matrimonio. Me atañe decirte que estás equivocado. Muy bien, correcto. El respeto es algo que nos atañe a todos. Muy bien, Stephanie. Ya, muy bien, excelente. Entonces, son las palabritas, las sinónimas que hemos visto. Ya, vamos, por favor, voy a ver si les doy un poquito de obras para que cuando vayamos viendo literatura, ¿sí? Ustedes solo vayan ya reconociendo lo que son autores y obras, ¿sí? Y de ahí para ir añadiendo lo que es un poquito de obras y otro poco de conectores lógicos, que los conectores por lo general nos va a servir para las... para el reconocimiento de textos, en especial los textos ensayísticos y las lecturas, sobre todo, ¿sí? Ya, a ver, chicos, voy a ir unas 10 lecturas, bueno, unas 10 obras literarias. Voy a ver si les doy este día para ir así cada día, ir aumentando, aumentando, ¿sí? Aumentando más autores, ¿sí? Entonces, a ver, ¿en qué consistía el género narrativo? Voy a hacer preguntas, por favor. Si no, activa el micrófono, simplemente en el chat me ayuda, por favor, ahí escribiendo, ¿sí? ¿En qué se basaba el género narrativo? ¿Qué hacía el género narrativo? ¿De qué se encargaba el género narrativo? Representar el escenario. Ya, en narrativo, ya cuenta hechos reales, ya en un escenario exclusivamente decíamos el dramático, ¿sí? El dramático. Entonces, el género narrativo exclusivamente se va a encargar de narrar, de contar, no se olvide eso, sí, de contar, narrar, ¿sí? Puede ser hechos reales o a su vez ficticios. Dentro de ellos teníamos algunos subgéneros. ¿Cuáles eran los subgéneros? Eso, eso se escribe en prosa, ¿correcto? Se escribe para ser narrados, narra hechos ficticios, ¿correcto, sí? Aparte de ello, decíamos que específicamente el texto narrativo tiene que estar en prosa, ¿sí? Tiene que estar escrito en prosa, eso, en prosa, ¿sí? ¿Qué decíamos? ¿En qué consistía el texto en prosa? En ser un texto extenso, un texto escrito a renglón seguido, ¿sí? Dentro de los subgéneros, como aquí nos manifiestan algunos compañeritos, tenemos el cuento, la novela, la leyenda, ¿sí? Muy bien, Tatiana. Sí, se separa por párrafos, acuérdese de eso. El mito, la fábula, unas más nos faltan por ahí, ya está el cuento, novela, leyenda, fábula. La parábola, ¿correcto? La parábola que decíamos que consistía en el carácter religioso y que nos dejaba un mensaje más profundo que la fábula, ¿sí? Muy bien, drama exclusivamente lo vamos a socializar con el género dramatúrgico, ¿sí? Ya, la epístola también que eran referencias a las cartas, ¿sí? No se olvide eso, ¿sí? Muy bien. Dentro de las fábulas, ¿qué se tomaba en cuenta exclusivamente dentro de las fábulas? ¿Cómo yo identificaba que era una fábula? Correcto, muy bien, Simone, que tenía moraleja. Muy bien, la personificación. Los animalitos, por lo general, tenían que tener características de las personas. Muy bien, correcto, ¿sí? Pueden ser los animales o a su vez cosas inanimadas, pero tienen características humanas como hablar, llorar, reír, ¿sí? Eso sería. Muy bien, entonces vamos con el mito. ¿Cómo me daba cuenta que era un mito? Ya por los dioses, ¿sí? Que ahí hablaba de Dios, digamos, Zeus, digamos, en este caso, el dios del mar, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Cómo me daba cuenta que era una leyenda? Eso, criaturas míticas, correcto, muy bien. Bien, ¿cómo me daba cuenta que era una leyenda? Un lugar determinado, ¿sí? Porque recuerde que aquí en las leyendas, por lo general, exalta y representa un lugar, ¿sí? Se narraba de generación en generación, ¿sí? Y así mismo se va modificando, decíamos, ¿sí? ¿Qué otra característica fundamental tenían las leyendas? Bueno, la llorona, sí. Ajá. Los personajes de estas leyendas decíamos que eran seres sobrenaturales como diablos, duendes, almas, el cuco, ¿sí? El tintín, dice, ¿no? Ven, sí saben, sí saben ustedes de ahí. El cuco, sí. Ajá. Cuidado, así sabe decir la mamá cuando está llorando el bebé. Cuidado, dice el cuco. Ya viene el cuco, ya viene el cuco, dice, ¿sí? La dama tapada, muy bien, ¿sí? Todos ellos vienen a denominarse leyendas, incluso sobresaltan un lugar en específico, el jinete sin cabeza. Esa, correcto, muy bien, ¿sí? Muy bien, sí, hemos estado revisando, ¿sí? Aquí tienen que ustedes saber, sí, las viudas también, saber lo que son los conceptos, las definiciones de ahí para que vayan trabajando con los ejercicios, ¿sí? La viuda. Ya, vamos acá. El texto dramático. ¿Qué características principales tenían el texto dramático? Vamos viendo. Ya, el texto dramático, la prosa, será, mezclaban los dos, ¿no? Prosa y verso, ¿sí? Prosa y verso, correcto. Un final trágico, ¿sí? Dependiendo de qué subgénero sea, ¿no? Conflictos. Por lo general tenía guiones. ¿Qué quiero decir guiones? Ahí interviene lo que corresponde el diálogo, ¿sí? El diálogo. Eso, tiene que haber diálogo, la intervención de dos o más personas. La conversación. Los actos. ¿Sí? Acto uno, acto dos, sale tal persona. ¿Sí? Y por lo general, también otra característica principal, decíamos que aquí debe ser representada una obra literaria. ¿Cuáles eran los máximos exponentes de este género dramático? ¿Quiénes eran los máximos exponentes? Romeo y Julieta, exponentes, eso. ¿Sí? Tenemos, a ver, esquilo, recuerde los máximos exponentes. ¿Sí? Esquilo, me faltan tres. Sofocles, muy bien. Eurípides, correcto. Y Aristóteles, ellos son los padres de las obras dramáticas y sobre todo de la tragedia. Así se los va a considerar. Bueno, José Zorrilla sería en este caso un escritor que realiza obras dramáticas, ¿sí? Sino que son autores en este caso, ¿sí? Los padres de la dramaturgia o los padres, en este caso, del ámbito teatral trágico, decíamos que era Sofocles, Esquilo, Eurípides y Aristóteles, ¿sí? Y de ahí teníamos algunas obras que se las catalogaba como obras dramáticas, como acabaron de poner algunos compañeritos que decían Edipo Rey, decían también Hamlet, ¿sí? Podríamos aquí también tener otra que sería la Celestina, Edipo Rey, ¿sí? La Celestina, muy bien. A ella se las denomina obras dramáticas. ¿Sí? ¿En qué se basaba La vida es un sueño? Sí, muy bien. ¿En qué se basaba el género lírico? ¿Se acuerda? ¿En qué se basaba? En los poemas, ¿sí? Recuerde que ¿en qué se basaba exclusivamente? En los sentimientos, no se olvide, ¿sí? Sentimientos, ¿sí? En los sentimientos, en la subjetividad. El épico, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era el eje principal del épico? Las guerras, las hazañas, correcto, ¿sí? Las hazañas, la guerra, el tema bélico, decíamos, ¿sí? Lo que es conflictos, peleas, riñas, grescas, ¿sí? Correcto. ¿Sí? Irá revisando todo, por favor, irá revisando. Sí, es importante. ¿Sí? Entonces, vamos, yo voy a compartir pantalla del otro ejercicio. Vamos a ir mezclando tanto obras, decíamos, como conectores, ¿sí? Ya, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para tomar la de acá. Entonces, déjenme ver acá. Ya, ayer envié a hacer unas reseñas, unas reseñas cortas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo aquí personajes y obras literarias. Sí, vamos acá. Personajes y obras literarias, ponga, ¿sí? Usted ahí igual hágase una, como quien dice, hágase una parte solo de obras y de personajes, ¿sí? Y obras, acá le voy a poner así, personajes y obras. Vamos a ir por lo más sencillo. No vamos a poner tanta cosa porque no nos va a decir ponga el resumen. Usted mismo, el que ya ha dado la prueba, ya sabe cómo es. Entonces, vamos a poner primerito el poema del Ramayán, epopeya del Ramayán. Sí, epopeya del Ramayán. ¿Por qué se la caracterizaba epopeya, se acuerda? ¿Por qué se la caracterizaba epopeya? En el chat ponga, por favor. ¿Por qué se la denominaba o por qué se le catalogaba epopeya? Eso, porque intervienen los dioses. Sí, acuérdese que las epopeyas por lo general es narración de los dioses. En cambio, el cantar de gesta, decíamos que ahí hablaba con personajes de carne y hueso, es decir, personajes de la realeza. Muy bien. Sí, heroica. Todo lo que es el ámbito épico está comprendido por epopeya, por cantar de gesta, el romance, poema épico. Entonces, simplemente aquí ponga, por favor, en el Ramayana, vamos a buscar lo más sencillo, ¿no? Ya dice encarnación. Dice, a ver, el Ramayana es un clásico mundial, el libro detalla las aventuras. Ya, aventuras, póngale, narra las aventuras, aquí sería, narra las aventuras del príncipe Rama. Una encarnación del dios Bismu, con todos sus devotos y su querida hermano escrita. Sí, póngale ahí las aventuras del rey Rama, nada más. Eso, narra las aventuras del rey Rama. Los personajes principales de ellas serían Rama, sí, aquí pongámosle al dios Bismu. Bismu. Rama y Sita. Sí, ellos póngale, nada más. Sí, por ellos para allá. Es un poema de guerra, épico en este caso, ¿no? Ya, póngale solo eso, por favor. Narra las aventuras del príncipe Rama. Sí, encarnación incluso buscaban en este caso. Usted hará le bonito solo con palabras claves para que cuando usted le ponga en el texto simplemente reconozca de una, sin necesidad de estar leyendo ahí todo el texto. Sí, ya. Paso, por favor, chicos, sí o no. Me escriben en el chat, por favor. O activando el micrófono. Bueno, listo, voy con la siguiente, no, allá, esperemos un ratito a Gladys. Ya, listo, gracias también. Ya, paso con la siguiente. Vamos a poner acá el poema griego de Homero, Odisea, que ayer ustedes, ya creo que les envié a realizar. No sé si alguien me ayuda, por favor, dándome el resumen de esta obra de Odiseo. Sí, la Odisea, perdón. A ver, Simone, ayúdanos, por favor. Gracias. Ya, autor Homero, nacionalidad griega, escribió la obra literaria La Odisea. Trata acerca del viaje de Ulises, que regresaba a Itaca luego de la guerra de Troya. Duró diez años en lo que él iba, por supuesto. O sea, no escribí eso, pero lo que leí. Duró diez años en lo que fue a la guerra y diez años en lo que regresó. Entonces, lo resumí, duró veinte años en total. Mientras que su esposa Penélope e hijo Telémaco lo esperaban en casa. Pero varios hombres invadieron el palacio queriéndose casar con Penélope, pero ella no accedió. Definitivamente yo recomiendo esta obra porque resalta el valor de la fidelidad, pese a distintas o a diversas adversidades que se tuvieron que enfrentar como pareja. Ya, muy bien, excelente. Simone, casi le digo Penélope. Sí, muy bien, excelente. Ya, vamos entonces aquí. Sí, ya. Muy bien, gracias. Sí lo ha revisado. Muy bien, excelente, excelente. Sí, entonces. Bueno, esto ya hicieron ustedes. Simplemente en su reseña que realizaron, añada los personajes principales. Entonces, ¿cuál sería el personaje principal de esta obra La Odisea? La Odisea sería Odiseo o denominado Eulises. Sí, esta que estoy resaltando usted lo hace, ¿no? Penélope y a su vez decíamos Telemaco. Sí, eso resalte, por favor. Eso ponga en su cuadernito que los personajes principales de esta obra La Odisea de Homero, sí, recuerde que es un poema extenso. Ahí, por favor, ponga estos personajes. Sí, solo para que ustedes en ese entonces, cuando le pongan el fragmento, ustedes de una, acierten con la respuesta. Sí, ajá. Ulises, ¿sí? Ulises o a su vez Odiseo. Una sola, póngale una sola ahí. Penélope y Telemaco. Ya, pasamos, ¿sí o no, chicos? Ya, muy bien. Entonces voy acá a la siguiente obra literaria. Bueno, aquí tengo otra parte que tomé de la parte del internet, ¿sí? Pero como ustedes ya leyeron, ¿sí? Entonces los personajes principales decíamos que se lo va a tomar a Odiseo o a su vez Ulises, ¿sí? Penélope y Telemaco, ¿sí? Claro que participan otros personajes, ¿sí? Como Zeus, Atenea, ¿sí? Sí van a participar, pero ya vamos a ver en qué obras más participan estos personajes para que se los denomine la trilogía incluso. Ya, vamos con la siguiente. Ya, la Iliada también creo que les mandé a leer, ¿sí? Les mandé a investigar, la Iliada. Sí, la Iliada sí creo que les mandé, ¿no? Sí, ya. Muy bien, ¿quién desea darnos una reseña de la Iliada? A ver, la reseña de la Iliada. ¿Nadie? A ver, ¿quiénes están ahí? A ver, vamos ahí. Tienen que investigar, chicos, ¿sí? No podemos solo esperar que el profesor ponga ahí ahí. Yo puedo poner un montón de cosas, pero si no investiga usted también, si no se autoeduca. Sí, a ver, vamos con Simone mismo, a ver qué tal nos ha ido. A ver, vamos a ver Simone, ¿sí? A ver. Es lo que usted nos ayudó. Para respetar a Elena, esposa del rey Melenau, donde se narran en 24 cantos diferentes sucesos que desató la guerra de Troya. En mi opinión, sugiero leer esta obra de género épico, ya que nos da paso a la imaginación de cómo era la edad antigua en sus enfrentamientos. Muy bien, excelente, Simone, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sí tenemos una buena recepción, ¿sí? Correcto. Entonces, por favor, dentro de la Iliada, para que usted no esté leyendo todo el texto que nos van a poner, porque no es que nos ponen un párrafo así cortito como el que está aquí, sino sí nos ponen a veces textos extensos. Entonces, simplemente, cuando usted vea Aquiles, ¿sí? Vea este nombre, Aquiles, Agamemnon, Patroclo, Odiseo, o a su vez, Odiseo, a ver, déjame acordar, sí. Y aquí, si ve a su vez Aqueos, o a su vez El Esponto, que se denomina un lugar, entonces automáticamente hace referencia a la Iliada, ¿sí? Y ya les voy a indicar unos textos, ¿sí? Ahí para que usted solo a través de los personajes vaya identificando, sin necesidad de estar leyendo, ¿sí? Ya. Ponga, por favor. Sí. Ahí vaya añadiendo, si no lo hizo, por favor, añada, ¿sí? Que es la guerra de Troya en este caso. Muy bien. Vamos acá, ¿puedo pasar a la siguiente obra, por favor? Listo. Vamos acá. Entonces, voy acá con la... Bueno, aquí están las Iliadas, sí son los mismos personajes que ya acabamos de señalar. Los principales, Aquiles, Patroclo, Agamemnon, porque es el conflicto entre París, ¿no? Aqueos y el Esponto, o el Esponto, es un lugar en este caso, ¿sí? Vamos acá, déjenme ver que está acá. Ya. Entonces, acá le voy a hacer lo siguiente. Ya, ponga aquí Teogonia. ¿Sí? Es otra obra. Es una obra literaria. Teogonia griega. Exclusivamente aquí va a hablar el origen de los dioses. Exclusivamente va a hacer referencia al origen de los dioses. Habla de la diosa Gea, cómo nació la Tierra, cómo nació el dios Zeus. ¿Sí? Entonces, exclusivamente en Teogonia habla acerca del origen de los dioses. Es una obra griega escrita por Hesiodo. ¿Sí? Póngale ahí. Dentro de estos dioses, bueno, en Teogonia, bueno, no es que les han puesto fragmentos, sino que en los distractores les van poniendo. Sí, pero por si acaso, sí, Teogonia es la narración del origen de los dioses. ¿Sí? Entonces, aquí como podemos observar, no es que les van a poner los dioses menores ni los dioses mayores, sino que más por el autor o a su vez a qué hace referencia, alusión el tema. ¿Sí? Entonces, aquí lo que por lo general está Zeus. Bueno, estos de aquí podríamos tomar en cuenta. Sí, Zeus, Poseidón, Hades, Hestia, Deméter y Hera. Ya vamos a ver la otra obra que es griega misma. ¿Puedo pasar, sí o no? Bien, listo, pasamos. Sí, solo por palabras claves revisemos, ¿sí? Ya. Luego vamos con la obra La Oresteada. ¿Sí? La Oresteada. De ella sí he visto fragmentos, ¿sí? La Oresteada le vamos a denominar como una trilogía, que aquí sí lo he puesto, ¿sí? Sí, me tomé el tiempo de realizarlo, ¿sí? Se le denomina una trilogía, porque están mezcladas en este caso textos de la Iliada. Bueno, aquí le voy a poner la trilogía. Sí. En esta trilogía está mezclado lo que es la Iliada. La Odisea, ¿sí? Entonces, déjenme ver aquí, presentar gente, se considera. Sí, es una trilogía, porque están mezcladas entre estas obras, y a su vez, porque la mayor parte de los dioses que participan dentro de estas obras, se encuentran dentro de la Oresteada, ¿sí? Entonces, ¿quién la escribió esta obra literaria, la Oresteada, es Esquilo? ¿Sí? Dentro de esta obra se va viendo lo que es la justicia y a la vez la venganza. ¿Sí? Entonces, tenga la bondad ahí, por favor, de poner. Entonces, por lo general, aquí en esta también le va a poner a Zeus. Sí, a Zeus, a Gamenón, en lo que sabe estar. Bueno, aquí está, ¿no? Gamenón. Bueno, esto es lo que es desenrollado, es lo que saben estar ahí exclusivamente. Sí, por Gamenón, por lo general, está en la Oresteada, para que se vaya guiando ahí. Sí, aquí me dice, por ejemplo, llevada adelante por fuertes personajes femeninos, como Electra, que era la hija de Gamenón, y Atenea. La trama es atrapante en la primera obra de Crimenes Frea y Egisto, asesinan a Gamenón. ¿Sí? Esto es en el mito de Electra. La segunda cuenta el proceso planeado por Electra, que asesine a, digamos, a la madre, y a su vez también a Egisto, al amante de la madre de ella. La tercera y última pieza muestra cómo Oreste es desllevado a juicio ante el tribunal divino. ¿Sí? La tercera y última pieza muestra cómo Oreste es desllevado a la madre, y a su vez también a Egito, al amante de la madre, y a su vez también a Egito, 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 a Egito. De esta pueden hacerle una reseña, por favor, en este momento, y de ahí para que nos digan por el audio o a su vez escribiéndonos, ¿ya? A ver, les doy dos minutitos para que hagan una reseña de esta obra, por favor, con sus propias palabras, así como ya quedamos el día de ayer. Ya, haga una reseña, por favor, dos minutitos. Disculpe, yo le escuché entrecortada, ¿hay que hacer una reseña de la Oresteada? Sí, en este momento van a hacer una… ¿Sí, sí me escuchan ahí o no? Sí, profe. Ya, por favor. Con lo que está ahí, hagan un resumen, con sus propias palabras, una reseña. Tenga la banda, le he compartido la ubicación del colegio para que se acerque a dejar la cartella. Ya, a ver qué tal nos dice. Va con esas reseñas, a ver, vamos a ir a cualquiera de los compañeritos que nos escriban o a su vez que nos ayuden activando el audio y ahí danos la pequeña reseña. Ya nos están escribiendo. A ver qué tal nos ha ido con esas reseñas, ¿sí? Trate de hacer reseñas de todo lo que se les vaya dando porque ahí sí nos va a facilitar también para el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? Gracias. 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 Ya nos ayudó Simone. Muy bien. Enseñé su reseña. Con ello usted ya puede ir haciendo su cuadernito, ¿no? Su cuadernito con cada uno de estos ejercicios. Ya. Paso con la siguiente. Ya. Ya. La Eneida envié ayer, por favor. Envié la Eneida. Vamos viendo ahí. La Eneida envié. ¿Sí o no? Ya. Vamos entonces aquí a poner, por favor, la Eneida. Sí. Es un poema latino escrito por Virgilio. ¿Sí? Aquí cuenta la historia legendaria de Eneas. ¿Sí? Los personajes principales de esta obra literaria, la Eneida, es Aguincés, Venus y Eneas. Pero exclusivamente Eneas. ¿Sí? Que vea Eneas automáticamente hace referencia a la Eneida. Ahí tenemos otras también como secundarios, podríamos decir, los dioses Júpiter, Juno y Venus. ¿Sí? Que vea Eneas. Vamos. Ya. La Divina Cometa. Sí. Ya vamos ahora. Sí. Ya. Podemos pasar, por favor. ya, espéremelo un ratito ya, espéremelo unos segunditos a la compañera ya, muy bien, pasamos entonces tengo acá Edipo Rey que es una obra escrita, es una tragedia una tragedia escrita por Sófocles es el padre de la tragedia, no se olvide incluso teníamos otros exponentes de la tragedia tanto lo que es Eurípides, Esquilo y Aristóteles más Sófocles son considerados padres de la tragedia en las obras teatrales entonces aquí el pequeño resumen diríamos o la pequeña reseña es que el oráculo advierte a Layo que será asesinado por su hijo debido a lo que auguró el oráculo Layo manda a matar a su hijo pero el esclavo no lo hace lo deja abandonado en el campo digamos y de ahí pasan un grupo de personas y lo van llevando, pero sin en este caso sin darse cuenta al momento que ya crece el joven mata, digamos accidentalmente diríamos en una guerra, mata al padre se casa con la madre incluso tiene hijos con la madre y al momento que se entera que se ha casado con la madre él toma un muso y se revienta los ojos y la madre se ahorca con las trenzas de ella entonces los personajes de esta obra es Edipo como principal recuerde que Edipo quiere decirme el de los pies hinchados eso significa Edipo Edipo, Creonte, Yocasta y Antigona estas pónganle ahí de repente aumentémosle a Layo pónganle ella por favor ¿Verdad? con todo si usted quiere reforzar más por favor investigar esta obra es muy interesante aunque está escrita en verso específicamente recuerde que tanto el género teatral el género épico y a su vez la lírica por lo general estaba escrito en verso ya con la modernización se fue escribiendo en forma de texto en prosa ¿puedo pasar por favor? ¿sí o no? ya muy bien pasamos entonces voy acá bueno esta obra no la he visto que lo han puesto pero con todo lo vamos a copiar esta tragedia se basa en el mito de Prometeo un titán que desafía a los dioses y da fuego a la humanidad actos por los que es sometido a un castigo perpetuo es decir que regresa entonces aquí los personajes que participan como principales diríamos Kratos Hefesto y Prometeo ¿sí? estos tres póngale por favor y allá mismo se van al receso ¿sí? aunque Alarito tiene su bar sí todo tiene su mano muy bien ya pasamos ¿sí o no chicos? me dicen nomás por favor y los esperamos un ratito no no tampoco vamos a acelerarnos ¿sí? vamos con un mito más y de ahí para que vayan un ratito a tomar agua a desperezar desperezar vamos con el mito de Electra ¿sí? ¿sí? ya no se preocupe ya ya le pasó a lo anterior me dicen nomás por favor para a ver don don Anthony mi proctor mi proctor ya bueno ya creo que haya copiado el muchacho ah ya sí Antonio ya don Anthony a ver vamos acá ya vamos con Electra por favor es una obra teatral griega de Sófocles que decíamos recuerde que Sófocles es considerado el padre de la tragedia y no sólo él sino Esquilo Eurípides y Aristóteles ¿sí? aquí como decíamos que Electra aquí es la venganza la venganza por la muerte de Agamenón por el padre de Electra ¿sí? la venganza y a su vez también aquí digamos busca como justiciamiento ante la madre y ante el padrastro ¿sí? entonces aquí los personajes principales de esta obra teatral es Electra el campesino por lo que le ayudó diríamos ¿sí? a escapar a a a a a Orestes ¿sí? entonces aquí vamos aquí Electra Orestes Clintemestra y a Egisto pongámosle ahí Egisto que es es el amante de Primestea y Agamenón bueno Agamenón es el que fue asesinado ¿sí? después de 10 años que llega y cuando está ahí sirviéndose un plato de comida ahí con un hacha le le mata ¿sí? entonces póngale este ¿sí? estos nombres por lo general tienen que estar ahí Electra Orestes o Clintemestra Clintemestra bueno aquí coro de las mujeres de Miscenas Miscenas es un lugar es un sitio si ya copió por favor unos 3 minutitos tiene para que un poquito se estire ¿sí? 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 ¿sí?